¿Las personas que estudian el conductismo podrían cambiar la forma de actuar de la sociedad? Sí. ¿Cómo la cambiarían? La cambiarían, primero, igual que un físico, si quiere hacer, por ejemplo, la bomba atómica, tiene que tener presupuesto, por ejemplo, Oppenheimer o Einstein, los conductistas que fueran admitidos por un ministerio, por ejemplo, en una política nacional, tendrían que hacer programas de salud para que la gente tuviera mejores formas de vivir. Ejemplo, practicara más ejercicio físico, trabajara menos horas y se distribuyera mejor la riqueza y la pobreza, tuviera más refuerzos en sus vidas, evidentemente, igual que todas las ciencias, la mímica, la física, etc., tienen que contar con presupuesto. No vale cualquier cosa. Tiene que ser un programa nacional donde se contemple cómo las personas están muchas veces sometidas a ritmos de trabajo desficientes y de ahí que aumente el nivel de consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Hay más inversión en Castilla y León de ansiolíticos y de antidepresivos que de buscar, es decir, millonadas de euros dedicadas, porque ahí están todos los intereses de las psicoparma arqueológicas, dedicadas a tener, digamos de alguna manera, adormidas a la gente, una de las propuestas más serias del conductismo radical es cambiar, no a las personas individuales, sino las circunstancias. No nos importan las personas individuales porque cada una es de su padre y su madre. Hay que cambiar las circunstancias, más refuerzos positivos, que la gente valore más a nosotros, que se ayuden para generar mejor formas de vida. No es nada fácil porque estamos en un sistema que privilegia mucho al individuo, al sujeto, que es el creador de todo. Todo es mentira, desde el conductismo. El ambiente es lo importante, esto lo dice Esquina. No hay que cambiar al sujeto, hay que cambiar las circunstancias. De tal manera que si hay una guerra, los individuos seguimos siendo lo mismo, pero nos venimos al garete. Y si hay paz y mejor forma de vivir, se prospera más. Hay más mercado, la gente consume más razonadamente, no tiene tanto que ver la tele, sino que está con los colegas, bla, bla, bla. Muy bien, ¿eh? Esa pregunta, muy bien. ¿Por qué la sociedad sigue conductas? Bueno, la sociedad sigue conductas porque, esto habría que aludir a Marx, por ejemplo, que algunos ya lo habéis estudiado y otros lo habéis estudiado. Marx dice que las clases dominantes son las que controlan el contacto y son las que, de alguna manera, forman los modelos, los estereotipos que hay que seguir. Entonces, como son más publicitados en la televisión, más admirados, más reforzados públicamente, evidentemente, los que no tenemos esa forma de vivir, queremos, en principio, ser parecidos a ellos, para tener ciertos refuerzos. El problema está en que, claro, no todos podemos ser millonarios, ni guapísimos, ni guapísimos. Eso es imposible. Es imposible por razones ontológicas, ¿no? ¿Y si podrían tomar una igualdad de conductas entre la sociedad? Sería una tontería, perdona, ahí va, sería una tontería porque si el carnicero fuera igual al frutero y el frutero igual al profesor, pues todos harían una cosa. Hay que ver la sociedad como un macrocosmos en el cual hay funciones de unos y de otros y las funciones de unos tienen muy poco que ver con las de otros. Por ejemplo, el policía es muy distinto al bombero, entonces no puede ser la misma conducta. El bombero está preparado, programado, en caso de un incendio, para extinguirlo. Y el policía está, en caso de que haya un delincuente, perseguirlo. Es muy distinto. No puede haber la misma... Hay que entender que estamos en un mundo plural, discontinuo y que no es una unidad. Hay mucha variedad. Hay de todo, hay muchísimos componentes. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Pues genial. Siguiente. Venga, hombre, la mano. Como en la graduación. ¿Quién era? Siguiente, vamos, ¿y qué? Vamos con ella. Diana, ya se te espera por aquí, ¿eh? Y a los demás, ¿eh? Luego cógeselo a Carmen, que también quiere hacer la premia. Venga, ven. Atendedme y copiado eso, ¿eh? Venga, vale. Porque hay personas que cambian en su manera de ser de estar con más tontos. O sea, la pregunta es obvia. Si fuéramos tontos, seríamos siempre los mismos. Siempre somos los mismos. Lo que cambia es una conducta. Nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Nunca. Tú eres tú y lo serás por toda tu vida. Y yo soy yo y también. Hasta la última expiración. Hasta la última. Lo que sí podemos es cambiar la conducta. Y una de las cosas de los individuos, de nosotros, es que cambiamos la conducta dependiendo de las circunstancias y de la gente con la que estamos. No cambiamos nosotros. Cambiamos nuestra conducta porque no lo podemos estar con nuestros abuelos que con nuestros amigos. Evidentemente, hemos aprendido a discriminar unas de otras contingencias. Si decimos una parida con nuestros abuelos, puede que nos hagan un castigo punitivo, verbal o con nuestros padres. Si lo decimos con los amigos, nos refuerzan. Seríamos tontos si nos comportara uno lo mismo. En una entrevista de trabajo que con los colegas. No le vas a decir a alguien el curro. Oye, mañana te vienes conmigo ya que me vas a coger en esta entrevista. Lo vamos a tomar uno. Eso es inteligencia. Conductístamente, desde el punto de vista conductista, la inteligencia es la conducta. ¿Y cómo es que adecuarnos a la situación? Porque, claro, yo no me comporto lo mismo aquí ni tú que cuando estás en casa. Tú te pones ahí tu batima, etc. Ahí hay unos estímulos discriminativos. Y estamos en función de ellos. Tú no te comportas lo mismo en una videoconsola, cuando está un juego de estos, que pones el coche a 200 en la vía pública, porque hay un señor o un radar que te puede cazar. ¿No? Si estás así... Yo me refiero más, o sea, en plan... A ver... Si yo estoy contigo, tomando agua o lo que sea, y llega Manuel, por ejemplo, y llega también Pablo, y yo estoy en plan bien majo contigo, porque llegan ellos sentidos a hacer bromas, sentidos como arraño de ti, como... O sea, cambia mi manera de ser contigo, como para... Pues posiblemente, porque si haces eso, para ti es funcional cuando están estas dos personas, porque te están reforzando que al hacer la parida o la cosa, o yo contigo, ellos te refuerzan positivamente. Dicen que bien, que majo, ¿no? Que te metes con este, por ejemplo. Eso puede pasar, ¿no? Y de hecho, eso puede originar bastantes perturbaciones emocionales en los amigos, cuando viene uno, estás con el bien, y vienen otros y le haces una tal. Eso, entonces, si el otro no es tonto, te dirá, oye, mira, a partir de ahora, trátame de esta manera porque no me gusta. Te pedirá un cambio de conducta, lo que veíamos con el sándwich, y estas habilidades sociales, ¿no? Eso es así, más o menos. Y aún otra. Venga, por siguiente. Vamos con el siguiente. Hombre, ya. Que hostia, muy bien, habilidades sociales a tope. Siguiente. ¿Lo apuntáis, no? Vamos, Joel, por la banda. Venga. Buenas tardes, antes. ¿Es mejor una educación basada en el conductismo? Es decir, que te recomiende, por las cosas que haces bien, o sería mejor una que no te recomiende, que no te ayude, o que no te castigue incluso, pero estés tú más libre. Esa es muy buena también, ¿eh? A ver, la pregunta está muy clara y creo que la entendéis todos. Una sociedad llevada al límite por el conductismo, yo creo que sería insoportable. Vamos a ser serios. Porque habría que tratarnos como ratitas o palomitas de esquina. Ahora, una sociedad que cogiera muchísimas cosas del conductismo para ver que cuando un alumno se comporta mal, o un profesor, o un policía, o un delincuente, tenga una institución que le trata de cambiar la conducta, es lo que se hace. Nuestra sociedad puede mejorar mucho con el conductismo, pero el conductismo férreo sería una disfagura en el sentido de malentendido, ¿eh? Malentendido. El conductismo parte de que hay que... Nosotros estamos en sociedad porque es bueno para nosotros. Y si vivimos en sociedad es porque las consecuencias a través de la evolución han sido positivas para todos nosotros. Si llevamos el conductismo a la sociedad, bien entendido, y ahí habría que decir, ¿quiénes van a programar la conducta? Bien entendido sería mejor. Ejemplo. Hoy en día hay gente que trabaja, como decíamos antes, doce horas para mínimos refuerzos. Si ese trabajo se distribuye y se hace una política de que el dinero no sea lo único que la gente quiere, a veces de forma bobalicona, como puede ser gente que se corrompe, roba 42 millones de euros, ahora está en la trona, vamos, está en la cárcel, y va a tener un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque como el dinero es tan estimado socialmente, se ha formado aquí un rollo mental, aunque los conductistas no ponen en la mente, se ha hecho una expectativa que por el dinero su vida va a cambiar. Es un error rotundo desde el conductismo. Primero, no hay ninguno de los otros que si nos dieran 42 millones de euros en nuestra vida, aunque esa cantidad es muy superada por muchos otros empresarios, la puedas gastar. Yo de hecho, por ejemplo, os lo comento, a veces compras muchos libros y dices, bueno, vamos a ver, hay que comprar libros porque o los vas a necesitar o los vas a leer, pero no simplemente comprar por comprar. Y mucha gente yo creo que acumula cosas por acumularlas, ¿no? Por malgastar. Sí, sí. ¿Por? Malgastar. Malgastar y por... Sí, perfecto. Otro sería, si estamos condicionados a la hora de seguir prototipos de belleza o prototipos ideales. Eso sabes tú perfectamente que sí, y por eso hay que romperlo. Estamos condicionados y por eso hay que contracondicionarnos. Y cuanto más vemos a gente que pasa de las normas sociales y dice, mira, aunque valoreis al modelo de chico o chica guapísimos según estos modelos que hay muchos, aparece por ejemplo en la escena una mujer o un hombre o lo que sea o quien sea que da con su conducta modelos alternativos y se pasa por el forro del arco de triunfo todo esto, esa persona desde mi punto de vista igual que hizo Sócrates que siendo el hombre más feo según dice Platón de Atenas era el más atractivo entre otros, pues cambias mucho. Porque una cosa es querer estar tú bien y otra cosa es querer ser igual que ese y quererme hacer incluso cirugías para parecerme a ese porque eso no es lo mismo que tú tengas este fenómeno que tú te parezcas a esa persona desde el punto de vista fenotípico a que seas ese. De hecho, si tú te quieres parecer a un actor que pobre a mí yo nada si tú te haces una estética para parecerte este no tiene nada que ver porque son dos personas distintas. No sé si me explico, ¿eh? Y la otra sería ¿por qué la gente hace un vídeo? Esa pregunta es muy interesante pero tiene que ser tratada desde varias variables. Hay varias variables. Primero, porque cuando lo hacen a los que lo ven les refuerzo muy bien machote o muy bien lo que sea, ¿no? Lo graban, lo creen que eso es una gran hazaña. Primero, porque la otra persona puede tener baja autoestima y como encuentra a otro que tiene más baja autoestima se aprovecha de él y entonces consigue pues que él no sea el más, digamos, menos valorado. Ahí intervienen incluso factores psicoanalíticos que ahora no vamos a comentar pero sí, curiosamente hay un instinto de destrucción de cierta gente que hay que analizarlo desde el conductismo que a un momento el masoquista ¿por qué disfruta cuando se hace daño a sí mismo? Pues porque a lo mejor ha aprendido a disfrutar con el dolor como el marqués de Sade que por eso viene la palabra sádico, masoquista, de masoque. y eso es porque le ha influido ese diseño que no es de eso. Posiblemente, posiblemente. Ahí hay que estudiarlo, hay que hacer un estudio del individuo, del sujeto que tienes delante de ti. No se puede hablar así generalmente. El conductismo es estudiar el caso concreto, por qué esta persona, todo lo que hacemos, esto me lo tenéis que apuntar, todo lo que hacemos, este es el principio lo hemos dicho más de una vez. Se mantiene por las consecuencias. Yo doy clase porque obtengo refuerzos monetarios, porque cuando estoy con los alumnos la mayoría pues a veces te hace caso, porque hay buen rollo con la gente, por muchas razones, porque vienes al instituto y en vez de que no haya calefacción, hay calefacción, si no te tendrás hay que buscar otro lugar. Todo se mantiene por las consecuencias. A veces de una manera que al sujeto que lo percibe desde afuera dice ¿y cómo esta persona se puede hacer tanto? Pues porque para él es bueno. Para él es bueno. Porque una persona se pone a nadar ocho horas o seis horas diarias pues porque está esperando en un fin que es conseguir refuerzo social, aplausos, en su familia decir, oye, que bien, no. No hay nada que se mantenga porque sí. Por eso una de las pistas buenísimas para estudiar a las personas es ¿en qué institución te va? ¿Por qué dice lo que dice? Seguro porque consigue beneficios por alguna razón. Eso es muy fácilmente comprobable. Si uno está de misionero no es sólo porque es porque se lo pasa bien. Ayudar a los otros no es algo negativo. Tú te sientes bien. No hay que buscar ahí una causa de que Dios te va a premiar el último día. Es que al hacer eso te lo pasas bien. Es muy humano. Aquí en la asociación de Cáritas que un año llevamos a los alumnos de psicología había mujeres, hombres intentando de comer a los demás. Eso es una cosa totalmente positiva. Muchos que se jubilan van a ayudar ahí a dar la sopa, a dar la comida. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Y alguna otra Estilo I. ¿Siguiente? ¿Sí? ¡Vamos, Sofía! ¿Y por qué he dicho ahora, Sofía? Evidentemente porque en mi historia de aprendizaje hay alguien ahí que se senta y se llama Sofía y antes se levanta la mano. Primero, te preguntaría como haría Sócrates pero yo no lo soy Sócrates ya quisiera yo. Te preguntaría ¿y tú qué crees? Pero como estamos explicando el conductismo y no lo que yo pienso, ¿no? El conductismo dice claramente hacemos lo que hacemos porque se nos ha habituado a hacerlo. De tal manera que decimos a mí no me gusta la cerveza igual lo tenía 17 años y no me gustaba la cerveza. No me gustaba, me tomaba mostro. Y algunos me decían ¿y por qué te tomas mostro? Digo, porque me da la gana. Y cuando te empieza a gustar la cerveza si es que te empieza a gustar pues tampoco hay ninguna necesidad. Pues a lo mejor en una situación donde sin querer ni beber pues aparece que no hay otra bebida y empiezas a tomar cerveza y a lo mejor te sabe amargo al principio u otra bebida y te empieza a gustar porque lo unes con unos compañeros por muchas razones. Evidentemente la pregunta es ¿por qué a nosotros nos pusieron un babi de pequeñines y nos metieron ahí y que querías estar mejor en casa? Pues porque hay una política en España aquí en la cual se dice a partir de tantos años hay que meter a los alumnos y ahí está el problema de la libertad. ¿Qué libertad? El niño que va llorando ahí diciendo mamá no es libre lo meten ahí y las maestras maestros hacen muy bien haciendo juegos de plastilina cosas que le refuerzan trabajar con colorines hacer amigos entre ellos para que esa institución sea beneficiosa para ti y no sea un castigo porque si vas a una escuela y hay maestros que te castigan y tal es que es evidente que cojas una fobia al colegio a la institución al universo y a todo el mundo por eso el buen desconductista no lo hace para aprovecharse de esa persona sino cree que la educación es mejor y lo hace utilizando refuerzos jugando los chavalines que se hace el juego pues a los cuatro años más adelante los seis es fundamental entonces es una forma de reconocer totalmente que estamos condicionados y que yo no estudié o que estudié porque a mí me da ganas sino porque aquí había facultades de psicología de filosofía sino en una población que está destartalada nadie dice hay que ir o ser estudiar la física como Daniel Einstein no lo hay no lo hay por eso tiene que estar en una institución precedente nosotros somos el resultado de instituciones precedentes entonces o sea no hay ninguna actividad que tú puedas hacer por ti mismo así no lo haces porque alguien lo hace no yo cuando estudio psicología mis añitos en la carrera los he estudiado yo y tú cuando estudies y ahora que estás estudiando lo estás estudiando tú unos lo hacen otros no lo hacen pero eres tú ahora eres tú porque estás igual que yo inmersa en una cultura donde hay facultades institutos colegios que tan potencial así si caes en una institución imaginemos hijo de familia sincero que están todo el día por ahí viajando el niño a lo mejor dice yo quiero ser malabarista porque ves otras cosas o muchos cristianos que a veces están maestros dándoles clases itinerantes pues a ellos les gusta otra forma de vivir normal porque tiene todo el mundo que estudiar evidentemente no puede ser porque quiere puede ser porque una vez que fumó saca consecuencias que a veces no le gusta al que fuma que yo he fumado y lo haces porque todo esto una vez os lo dije coged la cajetilla que es una cajetilla que tú has visto en gente que fuma que la tienes como modelo desgraciadamente a veces en la tele han suprimido muchos modelos para que la gente no fume porque si tú ves a una persona que la tienes en alta estima fumando y dices quiero ser como él y haces lo mismo cuando crees que porque fumaba pues por ejemplo Freud Puros tuvo un cáncer mandibular un bueno brutal y como fuma Freud Puros yo fumo Puros y me convierto en Freud hombre por favor no digas así que me coincide primero porque Freud es Freud y otro eso entonces nadie lo hace porque quiere al principio pero en el momento que lo haces lo quieres nadie que no haya visto el wasa quiere usar el wasa pero en el momento que lo tienes el wasa dices bueno pues parece que aquí me refuerzan intermitentemente la conducta Manuel me manda un mensaje y el otro va intermitente es evidente y una cosa si veis esto es mucho sentido común aquí está mucho Aristóteles Aristóteles observaba el mundo como es no como uno quería entonces ¿por qué hace la gente lo que hace? porque la han domesticado nos han domesticado ¿qué hay que hacer? contra domesticarse es decir si es verdad estoy aquí de profesor pero evidentemente bueno sé por qué estoy aquí ¿cuáles son las las variables que mantienen la conducta? oye yo es que estoy también con vosotros con más preguntas genial pues bueno parece ser que ya Sara o alguien por ahí va a venir bueno pues salvo a Frate que yo creo que sí 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 vamos es frío es frío podéis salir Sandra no hay problema no la mano nos la hemos dado bueno me voy y vuelvo no 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 tiene que salir no yo tenía la misma pregunta que Iker pero la he cambiado y he puesto que a ver si sabes por qué los filósofos tienen la necesidad de de inventar o intentar explicar pues la realidad desde su punto de vista o sea cómo lo entienden ellos en vez de decir bueno pues vamos a decir muy brevemente porque aquí sí que nos podremos enrollar también años y años primero llamarse filósofo es muy pertencioso igual que llamarse físico porque el físico controla de la física lo que controla si admitimos que el filósofo es el que quiere saber vale todos somos filósofos etcétera pero si la pregunta es por qué hay gente que se come el coco posiblemente sea por qué resto que otros él los tiene como modelo por ejemplo cuando veía Sócrates dijo hostia que tío más interesante si mientras todos están aquí él está pensando en cosas es decir te saca de esta dimensión si sólo viéramos esto gozarías muy poco pero si empiezas a reconstruir quién hizo esta pizarra como dice Aristóteles la causa eficiente quién hizo esta pizarra quién hizo la piza quién hizo el borrador si empezamos a ver las causas de las cosas no te quedas sólo en el plano fenoménico de lo que aparece por lo tanto en nuestra cultura siempre y en todas las culturas ha habido gente que te enseñan a decir que la vida es mucho más que lo que aparece entonces yo puedo verte a ti y decir algo afrade no es sólo lo que aparece aquí sino que aparecen sus padres sus abuelos y en realidad entonces eres mucho más feliz porque si sólo te quedas en el cuadro de las meninas pues una pintura pero si empiezas a pensar y cómo verás que pintó esto cómo había reyes cómo había instituciones entonces el cuadro adquiere una una dimensión mucho más plural que la que estás viendo por eso los filósofos no se quedan sólo en lo primero que aparece sino lo que no aparece y por qué aparece lo que no aparece estudiar eso por ejemplo no sé si te has convencido yo no estoy satisfecho pero es que no como habrá clito nadie está satisfecho vale muy bien venga, sí cuidado ahí sí esto vamos Manuel buenas a ver yo voy a preguntar que cómo se puede entender desde un punto de vista del conductismo radical ciertos fanatismos que hay ideologías que pueden ser igual por ejemplo vamos al caso de América del Sur se veían que los que tenían esclavizados como algodoneros la raza negra se podían abastecer de ellos y que los blancos vivieran de fruta madre pues ellos decían esto es un filón con lo cual los negros son fatales son animales son gente que no tiene derechos hasta que no viene Luther King tanta gente que combate ese condicionamiento y dice ¿qué le estás contando mi niño? entonces ahí es una dialéctica brutal entre cómo está la sociedad y cómo hay que hacer que cambie eso es lo que pasa siempre cuando alguien cuando alguien usa el racismo es porque se está aprovechando de una cierta parte de la población como ahora tenemos muchas más ideas que antes podemos ver perfectamente lo que hizo el imperio español que no fue tan negativo como muchas veces se dice ya que los españoles casaban con aquellas mujeres por ejemplo el gran corte se casó con una mujer de allí y estuvo felizmente y estuvo muy enamorado aparte de muchas otras cosas ¿no? y cómo se produjo se produjo mezcla no como en el imperio británico que eran mucho más las castas por un lado y los ingleses british por otro los españoles y lo podéis ver perfectamente en Colombia en Venezuela hasta ego morales pues es una mezcla no es un aborigen de aquellos entonces interesa mucho tener desde el poder político a una clase apartada como a los judíos decirles vamos a tratar mal y nos aprovechamos de ello eso el Hitler llega al poder y empieza a decir que los judíos nos quitan todo un poco como el caso de España no ropa todas esas cosas y no podría decir algo más no, no más se puede entender también así todas las ideologías que tenemos cada uno bueno es que la palabra ideología es algo difícil sí no no es difícil pero a lo mejor es que la palabra ideología es de Marx y Marx dice la vez como algo malo dice la ideología es siempre la que llevan los poderosos todas las ideologías que nosotros tenemos nos las han metido los poderosos si tú eres famoso eres mereces tal si tú eres pues por ejemplo la ideología religiosa es la que nos dice que tenemos que arrodillarnos ante un Dios para tenerlo sometido etc en ese sentido Marx hace un estudio de las ideologías de que los que están en el poder dominante de la estructura económica controlan a los demás utilizando ideologías de tienes que hacer esto el trabajo te liberará como decían los nazis el trabajo te hará libre o los cristianos en el sentido peor de la palabra hay que ser sumisos no revelarte venga following si vamos vamos si la última pregunta venga venga yo quería preguntar siempre que hay una evolución no habláis porque hay un cambio de conducta como se llega a eso como explicarlo los artistas por muchas razones ejemplo si veis en busca del fuego de Yan Yan no a Daniel en busca del fuego es dos tribus bueno de hombres antes de que estuvieran muchos años antes millones de años que están buscando el fuego como en el mito de Prometeo cuando aparece el fuego en la raza humana en nosotros cambió totalmente ya a partir de ahí todo porque a partir de ahí se podían hacer aviaciones de bronce de estaño fundir los metales el hierro ahí se puede hacer ya el arado en los romanos todo eso hace que la evolución en vez de seguir lineal como los animales cigüeñas golondrinas etc al usar la tecnología nos modifique de tal manera que hoy por ejemplo tenemos tecnología que tú sin necesidad de estar ahora tu madre aquí puedes decir mamá ¿dónde estás? pues vente a tal hora aquí cosa que hace ni 50 años se puede hacer vamos con el teléfono sí pero con los móviles ya es total ¿no? quiere decir que nuestra conducta y la tecnología están tan implicada que no es raro pensar que más adelante pues los cigor y todas estas cosas que hoy se ven como una cosa fantasiosa los cigor pues no pueda cambiar totalmente más la conducta ¿no? ahí habría que hacer filosóficamente a ver hacia dónde puede esto no lo podemos saber pero la tecnología modifica todo tú te quieres ir hoy a Italia y te coges un avión y no tardas nada antes para ir a Italia vemos los viajes de Goethe y tardaba pues miles de días cientos bueno muchos días se me ha dado aquí quiere decir que antes el viajero pues apuntaba le daba tiempo a viajar ahora como hay tanto rollo disfrutamos menos el amor a veces ha sido fortuito el fuego posiblemente fuera por rayos tal cogieron o por machacar piedras palitos pero fue algo con condicionamiento operante al hacer así muchas veces pues había unas yascas ahí y se quemaba pues la hierba y empezaba ahí eso a funcionar te daba calor hacían pues las cuevas para los animales etcétera eso hay que verlo muy pormenorizadamente pero todos los cambios tecnológicos están cambiando totalmente la construcción muy bien venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!